Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como verán en el título del video de hoy, yo les voy a contar, o a mostrar, que me trajo la suscripción de Morphe. Bueno, que no se ve, pero aquí está. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar, lo he dicho en todos los videos y lo he repetido en todos los videos que he grabado durante toda esta semana, tengo las uñas así, tengo una mano pintada y la otra no. Bueno, esta realmente estaba pintada, lo único que ha perdido en el camino, el esmalte, porque estoy haciendo una prueba de unos productos. Es un producto que estoy probando, a ver cómo me sale, cómo sale mejor, cómo funciona mejor, para luego hacerles un videito. Así que ya ustedes saben por qué voy a tener una mano pintada y la otra no. Bueno, como siempre les digo, Morphe es una suscripción mensual. Bueno, ustedes saben que Morphe tiene tanto, es una marca, ¿verdad? La de sombras, de paletas de sombras y eso. Y tiene tres suscripciones. Tiene la de brochas, tiene una de labiales que se llama Kiss Me y tiene otra que ya salió que es de unas de mini paletas. Yo realmente no tengo ni la de labiales ni la de sombras, porque realmente necesito más sombras en mi vida, pero sí tengo esta que es la suscripción de brochas. Todos los meses te trae tres, cuatro, bueno, realmente en la publicidad de ellos dicen que tú puedes obtener de tres a ocho brochas mensuales y la verdad es que es una suscripción que a mí en lo personal me gusta muchísimo, aparte de que me encantan las brochas, yo creo que esta es una suscripción que es bastante buena para tú ir haciendo tu colección de brochas o para tú ir teniendo o adquiriendo todas las brochitas que te gustan. De todas formas, si estás interesada en suscribirte en esta suscripción, vale la redundancia, en la cajita de información te voy a dejar un link directo a esto. ¿Por qué? Porque si tú te suscribes por el link que yo te dejo allá abajo, tanto puedes ganar tú como puedo ganar yo. ¿Cómo? Pues desde que te suscribas en tu primera mensualidad por suscribirte por ese link, te van a regalar una brocha extra. O sea, tú vas a elegir, creo que son tres brochas que te dan opciones de elegir y te van a dar una de esas brochas, aparte de las que ya de por sí viene la suscripción y a mí, por supuesto, me van a dar puntos. Entonces, por eso les digo, si te suscribes por ese link, tanto ganas tú como gano yo. Bueno, la suscripción de este mes, obviamente, este es el sobrecito y este mes, bueno, el mes pasado, ¿verdad? El mes de... ¿Abre? Que se me olvida ya en qué mes todo es. Me trajo estas cuatro brochas. Morphe, por lo general, tiene distintas gamas en las brochas. Unas son, por ejemplo, las deluxe, que son las mejores, que son las fabulosas, las de pelo super guay. Hay otras que no son tan tan, pero digamos que tiene distintas gamas y vienen siempre mezcladas. No todas son deluxe, no todas son fabulosas, otras vienen con el pelo más o menos bueno y tal, pero por lo general, las brochas de Morphe, a mí en lo personal, me encantan. Como ustedes pueden ver, este mes me vinieron estas cuatro brochas que yo tengo aquí. Yo ya las lavé, señores, simplemente que las volví a poner para que ustedes vean cómo vienen empacadas. Y en primer lugar, les voy a mostrar esta que me encanta, me encantan las brochas grandes. Miren la que bonita es. Esta es la R2, como pueden ver allí, es la R2. Esto es una brocha que es perfecta tú, tanto para... que es perfecta para ti, para tú ponerte el polvo, para ponerte el colorete. Es una brocha que me gusta muchísimo. Me encantan las brochas que sean así, que sean gorditas. Me encanta el mango, es un mango que es bastante fuerte. Así que bueno, esta fue la primera brocha que nos vino. Por otro lado, también tenemos esta brocha que esta es... Déjenme... Tengo que decirles, señores, que esta suscripción me llega bastante, bastante rápido, porque no viene por medio de ningún courier. Morphe las manda directamente aquí. Y ya como el 10, 11, 12 del mes, ya tengo el paquete aquí. Bueno, la siguiente brocha que me vino es esta, que es la E17. Esta es perfecta para tú difuminar. Como puedes ver, es una brocha un poco pequeña para difuminar, pero no está nada mal. La verdad es que me encantan las... bueno, es que me gustan todas. Es que no puedo... es que todas las brochas me gustan. Me encantan las brochas de difuminar. Miren la que bonita es. Me encanta el pelo, lo suave que son. Fabulosa. La siguiente es esta brocha. Una brocha rarísima. Es que está haciendo un poncil que me encanta. Me parece súper rara, pero bueno, hay que tenerla. Uno nunca sabe. Esta es la E47. Mírenla allí. Como ustedes pueden ver, la diferencia... Mírenla allí. Se la voy a enseñar. Y como pueden ver la diferencia, esta es de la gama, que por lo general se identifica como la E. Y esta es de la gama, que son las R. Como pueden ver, la diferencia, los mangos, el material es distinto. El... ¿Cómo se llama esto? El guppillón, no. Esto también... Que no me acuerdo cómo es que se llama, Dios mío. Bueno. Esta partecita de la brocha también, como pueden ver, es de distinto color. Y yo tengo otras aquí que también son de Morphe. Déjenme ver. No, son de Morphe. Por ejemplo, ahí están las de cabello... Las de cabello blanco, como pueden ver también. Tienen otro tipo de mango. Y obviamente, la calidad del cabello también es bastante distinto al resto de estas brochas. Pero en general, todas las brochas de Morphe me encantan. Bueno. Esta brocha, como usted puede ver allí, es una brocha que ellos definen como una brocha que es perfecta para hacerse el contouring. Y más que todo el contouring de la nariz. Para aquellas personas, ¿verdad? Que tienen un poquito... La nariz quizás un poco ancha y quieran afinar un poco su nariz. Pues usted, mi amor, agarra y... Con esta brocha se hace bastante... La verdad que me parece curiosa esta brocha. De verdad que sí. Mírenla allí. Y ya, para finalizar, señores, me vino esta brocha que se las muestro ahora mismo. Ok. Mírenla allí. Esta brocha es para las cejas. Esta es la E11. Y esta es, obviamente, perfecta para cuando usted se está poniendo... Quizás rellenando sus cejas con alguna pomada o con alguna sombra. Pues, perfecta para eso. También, señores, si usted quiere agarrar para pintarse un poco al ras de los ojos. También es perfecta para eso. Así que, nada, la E11. Miren qué bonita es. Así que, nada, estas son las cuatro brochas que me vinieron este mes. Ya estoy esperando que me lleguen las otras. Realmente me van a llegar pronto. Así que, hasta aquí el video de hoy. Cuénteme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó el video. Recuerden que ahí abajo les voy a dejar el link directo. Como les digo, tanto ganas tú como gano yo. Y si te suscribes por allí, te van a regalar una brocha en tu primera suscripción. Así que, en la cajita de información, como siempre, les voy a dejar todos los links de interés a todos. mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, ustedes de aquí. Y se suscribe. ¿Por qué? Porque tenemos videos los miércoles, tenemos videos los viernes y tenemos videos los domingos. Y no te puedes perder ninguno de esos videos. Al lado está una campanita. También la dejo allí para que cada vez que hay un video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ya está. Se acabó.